¿Alguna vez en tu vida, Miriam, habrías pensado tener una hija? ¿Aquí en Brasil? No ¿Ah? No ¿Y con el nombre de Adonai Brasil? Menos Está fofinha señores, está gordita En tu vida, en tu vida artística ¿Te hubieses imaginado un microsegundo tener hijas en otro país y especialmente en Brasil? No Mira esa hermosa bandera verde amarela a la vez Puedes ver gente linda, linda bandera que amo mucho Dios sea alobado gente ¿Ah? Orden y por eso ¡A Brasileirita! ¡Gloria a Dios! Gente linda Dios sea alobado En este hermoso país que amo mucho gente A Miriam ama mucho, mi hija ama mucho Y tanto es nuestro amor por este país que hemos decidido colocar a nuestra filia el nombre de... Brasil Adonai Brasil Y... Gracias a Dios Está durmiendo señoras y señores Está descansando hermosa O fina Una nariz hermosa gente Miren ahí ve Una nariz muy hermosa Fala Miriam Nunca se te cruzó por tu mente Ni un segundo Ni un segundo Microsegundo Milésima de segundo Una micra de segundo Que ibas a tener una hija brasilera No Opa gente Mas Dios se pone Ahí miren ahí ve Conozcan un poco Brasilia La capital del Brasil Ah Aquí Aquí a Miriam Aquí está mi amigo Darío Ahí va Grabando el estrado un poquito Estoy muy feliz Hemos agradecido a Dios en los peores momentos En los momentos que hemos estado quebrados, quebrados, quebrados Y en estos momentos de felicidades Yo quiero agradecer a Dios porque él es muy bueno El ingrato siempre busca a Dios O se acuerda de Dios Cuando está quebrado Mas cuando está bueno Ni lembra de Dios Él dice que es su suerte Él dice que es la suerte Mas aquí no existe la suerte La verdad Es la misericordia de Dios gente La suerte Solo existe Para que Você pueda Brincar Mas para la vida diaria Para ir a lo cierto Para caminar correctamente Directo al punto Es la misericordia de Dios Abenzoado y glorificado Sea el nombre de Dios Amiria Amiria Solo una cosa Yo Falo La verdad y la cara a quien sea Si yo no gusto Falo que no me gusta Y si yo gusto Falo que me gusta No tengo que ser hipócrita Porque para hipócrita tenemos los políticos Para hipócrita tenemos algunos pastores evangélicos Muita gente que usa el nombre de Dios para tirar dinero Y yo falo siendo evangélico Entonces Yo no gusto Me da estrés ser hipócrita Yo quiero vivir sin estrés Así que Porque Yo Falo lo que Dios coloca en mi corazón Y lo que yo vivo ¿No es Miriam? Si Entonces Yo quiero que usted Vaya Familiarizándose Con mi actitud Porque yo no brinco gente Si yo digo esto es ruido Es porque siento Y tengo derecho a hablar Si yo digo que esto es bueno Y que me gusta Es bueno y me gusta Y yo quiero hablar aquí algo Después de Perú Amo Amo toda Sudamérica Mas amo mucho Ahora con más sentido Brasil Respetaré Y voy a ser grato con este país Y Dios sea alobado Amén? Estamos a punto de llegar a casa Para la gente que pensaba Estamos a punto de llegar a casa Falta poco, ¿no? Mas Después voy a mostrar la habitación Como estamos viviendo, ¿no? Dejamos de vivir en la casa rodante En el motorhome Mas yo quiero hablar Estamos a punto Nosotros moramos por aquí Mas yo quiero hablar lo siguiente Dios sea alobado Amén? En los peores momentos Hemos hablado Dios sea alobado Y ahora que estamos con Dios sea alobado Amén? Gente linda Me despido Estamos a punto Brasil Terra amada Terra abençoada Te vas a despedir? No, dice Así que aquí estos peruanos Locos Llegaron a ganarse la ciudadanía Gracias a Dios Dios sea alobado Gente linda Que la gloria La honra y la misericordia De Dios Sea Sobre cada uno de vos seis Escriba aquí Sí, querido Escriba ahí Y comente Gente linda